No saben el chismo rurrón que tengo para ustedes el día de hoy. Primero que todo, advierto, este video va a ser como que dividida la opinión en dos partes. Y nada, primero vamos a comentar sobre la primera parte que es relacionada con Miguel Roca, hablando acerca de, bueno, esta nueva ley que la han logrado sacar para eliminar a los autoprorrogados. Esta ha sido una entrevista que se ha dado en la Plaza Murillo. Y nada, básicamente es Miguel defendiendo la posición, por un lado de ser diputado, pero por otro lado de estar a favor de la democracia y las leyes, que es lo justo y lo correcto, en medio de la Plaza Murillo. En absoluto. Yo creo que el presidente Arce tiene que terminar su mandato. Y para terminar su mandato tiene que responder a la ciudadanía. Tiene que saber que él recibió un 55%. Fraudulento, pero no entremos en eso ahora. ¿Por qué? Porque él ofreció estabilidad económica y reconciliación. Y le ha dado al país todo lo contrario, una profunda crisis económica y confrontación con todos, hasta con su partido. Por eso es minoría, y se ha visto con claridad, es minoría en el Parlamento y es minoría en las calles. Entonces el presidente Arce Catacora tiene que entender que su responsabilidad es gobernar hasta el último día de su gestión constitucional, que termina en noviembre del 2025, pero tiene que gobernar bien, no imponer su capricho y no dedicarse, como lo está haciendo, al saqueo del Estado. Tiene que dejar su cantaleta, su mentira, su embuste sobre la economía, sobre que aquí no hay crisis económica. Tiene que dejar de sonreír en la cámara diciendo mentiras y tiene que ponerse serio. Eso es lo que pienso. Es una afrenta al órgano legislativo, o sea, lo que quiere, lo que está haciendo el gobierno es decir que este órgano legislativo no funciona, que está cerrado, que está anulado y que lo único que vale es el Ejecutivo. Esto es un golpe de Estado. También ha descabezado al órgano judicial. Por hacer eso mismo, el expresidente Castillo en el Perú está preso por sedición. Luis Arce está en sedición y tiene que frenar esto, porque si continúa en sedición, ahí sí él solito se va a caer. No es que nadie lo quiera tumbar, no es que nadie lo quiera sacar. Parece que Luis Arce está apostando por el desastre, por la desinstitucionalización total del país y lo está anunciando. No cree en el Parlamento y nos dice que está construyendo el poder popular con un gabinete social en el que participan cogobernando sus sindicatos yuncus, pagados, corruptos, como la COP, como Bartolinas, como todos esos, sus sindicatos azules. Dice que eso es más importante que el Parlamento. Entonces, está jugando con la institucionalidad democrática y está jugando con el país, está jugando con el pueblo boliviano. Y recuerde, Luis Arce, que la paz es cuna de libertad y tumba de tiranos. Recuerde eso, señor presidente. No juegue con fuego. Recuerde ese farol. Recuerde lo que le pasa a los tiranos en la paz. Tienen que salir escapando si es que logran escapar. No juegue con fuego. Presida, gobierne escuchando al pueblo y termine democráticamente su mandato. Pero para ello, tiene que jugar bajo las reglas de la democracia. Y eso es un órgano legislativo independiente, un órgano judicial independiente y el Ejecutivo, respetando la Constitución, no violándola todos los días. ¿Se tiene que promulgar esta norma? Por supuesto que se tienen que promulgar. Por supuesto. Tiene un plazo constitucional de 10 días, que según mi cálculo vence el 20 de junio. Si el presidente no ha promulgado las leyes, o las ha observado, porque también puede, la Constitución le permite observar las leyes y que vuelvan a la Asamblea, si no ha cumplido con la Constitución el presidente el 20 de junio, va a haber problemas, señor presidente, se lo estoy diciendo. Y no se lo dice un diputado de oposición. Se lo dice un ciudadano que entiende su pueblo, que está permanentemente en contacto con su pueblo. A diferencia de usted, señor presidente, que está ahí en aviones jets privados, ahí en la casa del pueblo, haciéndose adular y aplaudir con sus yuncus, que no lo aplauden si no les pagan, no lo aplauden si no reciben beneficios directos de usted, económico, pega, contratos, regalos, prebenda, no lo aplauden. Entonces no se deja engañar, no sea tan tonto, no sea tan infantil. Bueno, esa es simplemente la primera parte, ¿ok? Porque ahora vamos a hablar del personaje que ha interrumpido esta entrevista, que es Manuel Morales. Yo, por un lado, voy a hablar lo que me dé la gana de Manuel Morales, porque es un personaje público, por otro lado, porque la entrevista que estamos tomando es pública, y por otro lado, porque no me da miedo pelearme con un montón de surdeques. Porque estos tipos son surdeques, ¿ok? Básicamente, Manuel Morales, que es el presidente, básicamente, del CONADE, el Consejo de Defensa Nacional por la Democracia y no sé qué, cuántas vainas más. Y nada, ha interrumpido al diputado para gritarle de todo, para insultarlo, de la misma manera en la que la gente del CONADE, a mí, por eso sé que es verdad, a mí me ha invitado a su sede, que es nada más un altar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, y me ha invitado a pasar a su sede para gritonearme y lanzarme un libro, finalmente, agredirme, básicamente. Así que nada, vean el debate que han tenido el señor Manuel Morales con Roca. Vergüenza total por parte de Manuel Morales. Los izquierdistas como tú, de toda la vida. ¡Hagate a la mierda! No, con vos ni a la mierda, ni al cielo voy con vos. No levantes mi nombre. No, solamente digo que la izquierda, que la izquierda funcional, a los 20 años del MAS, que no pretenda la izquierda funcional como vos, que ha cohabitado 20 años con el MAS. Ese es mi problema con Comunidad Ciudadana. El FRI es mi problema con Comunidad Ciudadana. Miguel, yo te digo, no me hagas falsas acusaciones. No te pongas a presuponer si soy de izquierda o no soy de izquierda. No, vos dices que eres de izquierda, yo no presupongo. Es democrática. Ya, eso lo respeto. Y he demostrado todos estos años que soy una persona limpia, limpia, hermano. Pero boicoteas las luchas y lo has hecho, y me lo has hecho a mí. Es mi problema. Y vos y yo lo sabemos. Es mi problema. Sí, es tu problema. Ese es tu problema. Que boicoteas las luchas. Boicoteas las luchas. Exacto. No te metas conmigo ni con la de mirada. Pero que la izquierda, los isquiodistas, marxistas, exquerrilleros, como tú no vengan a decir, tienes todo el derecho. Tengo todo el derecho. Y yo tengo todo el derecho de no decir que no representas a la gente que estamos defendiendo la propiedad privada. No, no es así. Yo he defendido la propiedad privada, he defendido el derecho a la privacidad. Y hemos logrado una abrogación. Pero cuando se crea un movimiento, tú no te quieras encaramar encima de ese movimiento para figurar. Porque eso es lo que haces, Manuel. Tú no representas a la gente, pero te encanta figurar. Y boicoteas la lucha. Y eres funcional a los 20 años. No te metas conmigo, Miguel. No tengo nada que ver. Nunca más. No quiero nada que ver contigo. No levantes mi nombre. Porque ustedes siempre boicotean. No te levantes mi nombre. ¿Te acuerdas el último cabildo del 10 y es? ¿Te acuerdas esa tarima? Y este respeto como diputado. ¿Te acuerdas lo que hiciste con Albarracín? Pero última, última vez. ¿Te acuerdas el cabildo de la cervecería con Albarracín? Sí. Cuando dijeron que no. Somos CONADE. Sí. Son CONADE y son de izquierda y son funcionales al MAS. Eso no te conviene decirlo porque dentro del CONADE hay izquierda y derecha y centro. Sí, de todo. De todo. Nosotros somos democráticos. Y este Bolivia está hasta aquí. Bolivia está hasta el copete de los izquierdistas. Bolivia está hasta el copete de los zurdos. También está cansado de los vendepatrias. ¿Quiénes serán esos vendepatrias? De los que son funcionales al MAS. Sí. Anda, anda, anda. Yo te digo, Miguel. Anda tu discurso del MAS. Yo te digo, Miguel. Vos y yo no te metas conmigo ni con el CONADE. Y vos no te metas. No levantes mi nombre. No levantes mi nombre. Y si me vas a hacer alguna acusación, hazlo de frente como hombre. Te digo, eres izquierdista. ¿Lo consideras acusación? Soy democrático. No, pero eres izquierdista. Ah, bueno. ¿Y qué? Eso es lo que he dicho. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Para mí es un problema que no tenemos afinidad ideológica. Es tu problema, hermano. No tenemos afinidad programada. No quieres ser progresista, no quieres ser pluralista, no quieres estar en una alianza democrática con gente que piensa distinto de vos es tu problema. Con todos. ¿Quieres aislarme? Pero la lucha por la propiedad privada, hermano, vos no la puedes representar. ¿Por qué me vas a preguntar? Porque la izquierda colectivista no puede representar esa lucha. ¿Por qué? Porque es falsa para ustedes. Está en la constitución. Yo defiendo la constitución. Tú puedes decir lo que te da la gana. La izquierda defiende la propiedad privada. Otra cosa es que eres tan ignorante que no sabes la diferencia con la propiedad privada de los medios de producción. Que es otra cosa. Ya, ya, ya. Me vas a salir con tu lógica marxista. Ya, está bien. Ahí está claro. Yo no creo en el marxismo. Hasta los masistas apoyan a Evo, a Álvaro. Porque son propietarios privados. Vos eres de izquierda colectivista. Yo soy liberal. Entonces, no te metas a pretender enarbolar y representar la lucha liberal que se está dando en este país. No soy la política. No, no soy. No puedes excluir a nadie. A nadie. Tenemos derecho a decir lo que queramos. Y estamos en la misma plaza y estamos dialogando. Espero que a partir de ahora nunca más vuelvas a hablar de mí. Y si va a ser una buena acusación, hazlo de frente. Mi acusación de frente te digo que eres de izquierda, sé consecuente, no seas funcional y no boicotees esta lucha liberal. Gracias por la propaganda. Si te parece propaganda, a mí me parece descalificador. Sí, pero nunca más vuelvas a hablar de mí, Miguel. Está bien. Ni vos de mí. Gracias. Ni vos de mí. Gracias. Yo nunca he hablado de ti. Y no... Nunca levantas tu nombre. No. Solamente boicoteas nuestras luchas permanentemente. Eso es lo que tú piensas. Lo has hecho los últimos ocho años. La ciudadanía piensa distinto. Ahí veremos. Ahí veremos. Ahí veremos. Ahí veremos. Por favor. Pero para mí vos no eres CONADE. Para que sepas. Y CONADE... Y vos no eres Comunidad Ciudadana. No, no soy. No soy, pues. ¿Acaso yo me presento Comunidad Ciudadana? ¿Qué vergüenza? ¿Acaso represento? ¿Echar por un partido y luego hacerse un voto? Eso es no tener ética, Miguel. Eso es no tener ética. Defender tu alianza. Sé consecuente hasta el final. Estoy defendiendo. Mi alianza opositora. Si no estás con Comunidad Ciudadana, renuncia. Mi alianza opositora. Se limpió de transparente. Yo fui elegido por un voto opositor. Un voto de oposición. Pedimos voto útil. El voto útil. Voto útil nos dieron. No fue un voto para Carlos Mesa para que vuelva a ser candidato. Renuncia, pues entregarles tu curul. No fue ético, hermano. No fue ético. A ver, dile a Carlos Mesa eso cuando estaban masacrando gente, ¿no? Que él se fue. Si no eres de Comunidad Ciudadana, no utilices el curul para tu vida política personal. No estoy utilizando, no es mi vida política personal. Es una lucha consecuente, ¿ya? Que tú no representas. Eso lo tenemos claro, está bien. Tú no representas una lucha liberal. Tú no representas una lucha por la propiedad privada. Tú no representas una lucha por las libertades económicas individuales. Desde tu punto de vista marxista, sí. Para ello será importante la propiedad privada para que exista el Estado. No, no tienes el monopolio de la política. Tú no vas a venir a decir qué hace la izquierda, qué hace la derecha, qué hacen los liberales. Esto no te confunde y no tienes atribución alguna. Por encima de ustedes, todos los izquierdistas como vos, pasó su tiempo. Los derechistas, todos hacemos política. Ya no es el momento de izquierdistas como vos. Por supuesto, ya no es el momento del movimiento socialismo. Ni de izquierdistas como vos. La opción al movimiento socialismo no es el izquierdismo light que vos prefieres. El izquierdismo de caviar. No hables de mí. No hables de mí. Por favor, respetame. El izquierdismo de caviar no es la opción al más. Y yo te voy a respetar también. Y lo único que te he dicho, te digo en tu cara, es que eres izquierdista y que no te metas a enarbolar la lucha. Tengo toda una trayectoria democrática, hermano. No te lo niego. Tengo una trayectoria democrática. Mañuda, pero trayectoria. No, yo no he robado, yo no engaño, yo no sufro un curul y no renuncio. Esa es la diferencia entre tú y yo. Gracias. La diferencia entre tú y yo es que yo tengo un voto consecuente y represento a la gente que me votó. Quisiera decir que me sorprende, pero en el fondo no, para nada. Por un lado es una persona de izquierda, pero por otro lado es una persona de izquierda llamada Manuel Morales. O sea, estamos hablando de una de las personas que ha sido más funcional al movimiento del socialismo. Una de las agrupaciones que además ha causado más desastres en el país. Estamos hablando de una organización que literalmente ha sido fundada por Lechin. Por Lechin, un ultraizquierdista. Literalmente tienen a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Un tipo que se ha dedicado a expropiar un montón de espacios importantísimos para el país. Y gracias a quien no tenemos propiedad privada. De verdad no sé con qué pinche boca van a hablar los del Conadre de propiedad privada. Primero, porque no entienden un carajo de lo que es la propiedad privada. De verdad, no entienden nada de lo que es la propiedad privada. Segundo, porque no defienden la propiedad privada. Es un sinsentido pensar que esta gente defiende la propiedad privada. Y tercero, el bolas de Manuel Morales, porque yo de verdad no le tengo miedo. Ni a él ni a nadie del Conadre. El bolas de Manuel Morales dice, es que yo defiendo la constitución. Bueno hermano, en la constitución justamente lo que estamos pidiendo los que defendemos la propiedad privada es que se elimine ese artículo de la constitución. Porque justamente la constitución dice que es propiedad, o sea, que se considera propiedad privada solamente si es que cumple una función social. Es decir, no existe un estatuto legal dentro de la constitución que tú hermano defiendes que pueda garantizar la seguridad jurídica. De la misma manera en la que Marcelo Quiroga Santa Cruz ha expropiado un montón de campos de, bueno, no campos, sino territorios importantes en cuanto a recursos naturales. De la misma forma que un montón de zurdeques ha estado al cargo del país durante un montón de tiempo. De la misma forma en la que tu agrupación ha apoyado a Evo Morales a través de un montón de años para que suba y ascienda porque son todos zurdos y se abrazan unos a otros. De esa misma forma no hay leyes que puedan garantizar, con la ideología evidentemente, la propiedad privada en Bolivia. Así que no me vengan a decir que, ¡ay no! Es que los zurdos también podemos defender la propiedad privada. Aunque ustedes no entendan porque estos son los medios de producción y tú no diferencias. No hermano, para empezar, eres un gilipollas. Y deberías leerte, no sé, el anti-Marx entero. Son tres tomos de Juan Ramón Rayo. Pero más allá de eso, lo que tú estás diciendo no es los medios de producción. Tú te referías a la propiedad personal, que es un concepto totalmente diferente, totalmente diferente en cuanto a propiedad privada y medios de producción. Los medios de producción son algo totalmente distinto. Pero ni siquiera voy a discutirte a ti, ridículo, de marxismo, porque tú no entiendes ni de marxismo ni de nada. Lo único que te interesa es el poder. A ver, sigue siendo un tipo que representa el CONADE, porque para mí Manuel Morales es el tipo que mejor representa los valores del CONADE oficial, que es un montón de zurdos que no entienden de qué están hablando, pero quieren seguir teniendo el poder. En fin. Ah, y por cierto, ¿no, señor Manuelito? Ahora vas a ser el Manuelito, porque yo, de verdad, yo no... Yo voy a decir Manuelito, el Manuelito Morales, las veces que me da la gana. Entonces, el Manuelito, ¿no? Don Manuelito dice, nosotros también podemos defender la democracia. Sí, sí pueden, porque tienen una mochila atrás con dictaduras, como la de Corea del Norte, la de Cuba, la de Nicaragua, la de Venezuela y obviamente la de Bolivia. O sea, ¿pueden defender la democracia cuando tienen más de 100 millones de muertos? ¿100 mil? ¿100 millones? ¿100 millones de muertos? ¿Pueden defenderlo? No lo sé. A mí como que daría un poco de vergüenza defender una ideología que tiene tantas, no sé, muertes detrás, ¿no? Tanta hambre detrás. Entonces, muy democráticos tampoco son. En fin, señor Manuelito Morales, los liberales no le tenemos miedo, porque nosotros tenemos las cosas claras y sabemos qué queremos hacer con nuestra propiedad privada, sobre todo. En segundo lugar, el CONADE no representa a nadie. No es que no representa... No es que Manuel Morales no representa al CONADE. El CONADE no representa a nadie. Por eso es que Manuel Morales no representa a nadie. Y en tercer lugar, estoy muy orgulloso de que, de alguna u otra forma, Miguel Roca se haya representado como liberal. Es algo que yo ya decía relacionado con la aparición, que es una persona que dice... O sea, bueno, es una politóloga que dice que está bien si no te identificas con un lado o con otro. Y en realidad lo comparto bastante. Es como cuando nos dicen a los liberales que somos de derecha. Cuando en realidad podríamos hablar de un amplio espectro entre derecha e izquierda y profundizar en 80 mil cosas más entre lo que es la derecha o si la derecha sigue teniendo sentido. Pero, por fines pragmáticos, es mucho más fácil relacionarse con la derecha o con la izquierda. O mínimamente con una ideología. Evidentemente, uno puede decir que es liberal. Incluso yo puedo decir que soy anarcocapitalista, pero en realidad con ciertos matices y tal. Pero la gente no tiene la obligación de escuchar todo ese relato. Entonces, van a recurrir a lo más simple. O te van a relacionar con la izquierda o con la derecha. O con el liberalismo, con el comunismo, socialismo, etc. De la misma forma en la que la aparición, desde mi punto de vista, es socialdemócrata. Creo yo que es socialdemócrata. Se supone que me va a hacer un video para responderme. Yo lo invito al canal, hasta ahora no me responde. Así que, bueno, ahí se mira la democracia de nuestros politólogos. Pero más allá de eso, me parece importante que Roca se haya identificado como liberal. Ahora, eso sí es muy importante de destacar. Y lo voy a decir en este y en muchos otros videos, supongo. Yo no defiendo a Roca como persona. Yo lo conozco personalmente, igual que conozco a Jaime Dunn. Igual que conozco a Carola Antezana. Igual que conozco, yo qué sé, Antonio Sarabia. Igual que conozco a, no sé, mucha gente del PLB, a Esteban Burgoa y a H.S.F. Mancilla. Al mismísimo Manuel Morales no lo he conocido todavía, pero a la gente del CONADE sí. Y, saben, de alguna u otra forma puedo decir que tengo un criterio. Pero más allá de eso, más allá de las personas, uno tiene, o bueno, lo más responsable es defender las ideas, las acciones, los discursos que tiene una persona. Y, evidentemente, aquí Roca ha tenido un discurso liberal. Les guste a los que les guste. Evidentemente, los liberales podríamos tener mejores referentes dentro. Puede ser, porque tenemos gente muchísimo más formada que Miguel Roca o que Pablo Arizaga dentro de lo que es el liberalismo. Es cierto. Pero actualmente es uno de los mejores diputados en relación al liberalismo. Nos guste o no nos guste. Ahora, eso puede ser por descarte o por desquite, si quieren verlo así, porque en general la mayoría son zurdos. Pero es lo mejor que tenemos. Así que nada, yo creo que este es un momento muy bueno como para que los liberales empecemos a trazar puentes. Y si tenemos que ensuciarnos, pues nos manchamos. Pero para que los de atrás no tengan que mancharse tanto. En fin, de nuevo no lo tomen como una defensa a Miguel Roca. No estoy defendiendo a Miguel Roca, pero de verdad Manuel Morales me parece un personaje patético. No solamente por la organización que representa y por todas las atrocidades que representa su ideología, es decir, el marxismo. Bueno, empezando de que ni el mismo Marx ha podido alimentar a su propia familia y tres de sus hijas sean, no, dos de sus hijas sean, entonces, ¿saben? Patético. Si no, tómenlo como eso, como una crítica a Manuel Morales. No tanto como una defensa a Miguel Roca, porque Miguel me parece un excelente personaje. Es más, sin ir más lejos, mañana tenemos la audiencia pública, se los hago recuerdo. Pero hay que empezar a frenarle el coche a toda esta gente que cree que la derecha es una mierda y que tenemos el monopolio del poder. O sea, no, no señores, no tenemos el monopolio del poder, tenemos el monopolio de los hechos. Y los hechos son que donde sea que se ha aplicado su ideología, el marxismo, el socialismo, el comunismo, el leninismo, el estalinismo, el maoísmo, el chavismo y finalmente el masismo. Donde sea que se ha aplicado, ha terminado exactamente igual. Pobreza, miseria y nada, grandes penas para la población. En fin, pueden suscribirse al canal si quieren, pueden donarme a través de este hermoso QR que tienen aquí. ¡Bum! Porque aquí creemos en las donaciones voluntarias y no en los impuestos, porque nosotros no somos surdeques. Aquí creemos en las donaciones voluntarias y no en los impuestos. Pueden seguirme en todas mis redes, de verdad agradecería mucho si, bueno, la gente de La Paz en realidad, si pueden ir a la convivencia juntada que vamos a tener el día 14 de junio, es para celebrar mi cumpleaños. Vamos a vernos en la Plaza de San Miguel. Nada, suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes y si no me ganan, nos vemos la próxima. Bye, bye. La línea de que tú nos avasalles, libertad, es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido, ni la luna se ha escapado, solamente han sido calculados.